Bueno, ¿qué pasa chavales? Aquí JoséQuintGP comentando otro vídeo más, otro gameplay, después de estar todo el verano sin subir ningún vídeo al canal, todo el verano inactivo, sin jugar a la play tampoco, y bueno, en este vídeo os voy a explicar un poquito todo lo que ha pasado y los proyectos de futuro que tengo con el canal. Y bueno, como veis aquí os traigo un poquito de MW2 enseñando cómo la gente se divierte jugando y cómo jode las partidas. Y bueno, el principal motivo de por qué no he jugado bien todo el verano es porque a mí los juegos que me gusta jugar son Cod 4, Cod 5 y MW2. Y ahora últimamente es que es imposible jugarlos, en todas las partidas se tiene que unir a un gilipollas con hack, y bueno, las conexiones también son penosas, pero bueno, eso es lo de menos. Los hacks son el principal motivo por qué he parado a jugar, ya me cansa porque siempre es lo mismo, una hora para buscar partida y cuando la encuentras ya no se puede jugar. El único juego que se puede jugar es al MW3, y poco más. Como veis es un gameplay de Cod 5 lo que traigo de fondo, un gameplay que tenía por ahí guardado, de tantos muchos. Y bueno, ese es el principal motivo por el que no juego, porque ya me he cansado. Y el motivo de por qué no he subido vídeos a Youtube en todo el verano es porque ya me cansa Youtube, en la comunidad soy de la mierda. Y ya no es como antes, que tenía la ilusión de subir un vídeo cada dos días, o cada día. Ahora ya me da un poco igual, me la suda ya un poquito bastante. Y ya no me gusta hacer vídeos, ni comentar vídeos. Los vídeos los comentaré solo para decir cosas importantes sobre el canal, o días antes de subir algún montaje para anunciarlo, pero comentar vídeos ya no voy a comentar ningún más. Y subir vídeos, supongo que empezaré a subir cuando salga Black Ops 2, o de vez en cuando subir clips, montajes, episodios, cualquier cosa. Pero que no seré tan antiguo como antes, claro. Y bueno, ¿qué más os quería comentar? En el futuro, de aquí a dos semanas, voy a sacar el montaje de Invencible 2. Son unos 30-35 clips más o menos tengo ahora. Intentaré sacarme unos cuantos más. Y bueno, ya tengo editor. El montaje no será tan espectacular como el primero, porque el primero eran 11 minutos, eran 80 o 90 clips, si no recuerdo mal. Eran bastantes. Y bueno, este montaje durará sobre los 4 o 5 minutos como mucho. No quiero que sea muy largo, porque tampoco tengo tantos clips, y con lo poco que he jugado en todo el verano, no me he sacado casi nada. Bueno, habrá un poquito de COD-4, de COD-5 también me sacaron los 4 o 5. Mucho modo de Warfare 3, porque es el único que se puede jugar. Y nada, días antes de subir el montaje, pues lo anunciará en algún gameplay o algo. Y nada, otra cosa que quería comentar en este vídeo es que he dejado a HG, y ahora estoy en TED. Y bueno, he dejado a HG principalmente porque ya no es el mejor camp de España, antes sí que lo era. Y bueno, yo quiero estar entre los mejores. Y a HG era un poco cachondeo, la gente se iba de la conversación, ya no se suben vídeos, son inactivos, no sé. Por eso me iba a TED, me dieron la oportunidad y yo he dicho que sí, he entrado. Para que no lo sepa, TED ha reabierto. Y somos casi los mismos jugadores, hay unos cuantos que se han ido, otros que han venido. Pero bueno, hay buena plantilla y dentro de poco se subirán vídeos a TED. Y nada, yo creo que ya no tengo más que decir. En este vídeo, si le dais un like, bueno, un favorito, me importa poco, pero si comentáis el vídeo, le dais un like para saber los suscriptores activos que tengo. Porque bueno, estar tanto tiempo sin subir vídeos, al final te quedas sin suscriptores. Ya sea porque se cambian de canal, porque ya no entran en YouTube. Y bueno, tengo casi 1400 suscriptores y bueno. Espero que este vídeo por lo menos tenga 300 visitas. No se os olvide de eso. Y nada, quizás unos cuantos días si me animo y si mi ordenador va, porque al editar se me queda congelada la vista previa del Vegas. Subiré un episodio de Leftovers porque tengo muchísimos clips guardados, malos, pero bueno, que no son para borrar. Y así mantendría el canal un poquito activo con los Leftovers y bueno. Quizás en el futuro me anime a hacer episodios, a ver de montajes, porque mi montaje no tiene mucho éxito. Episodios para eso, para mantener el canal activo, para no currérmelo tanto, porque un montaje lleva un curro increíble. Y bueno, después la gente no lo sabe agradecer mucho. Y nada, aquí el gameplay ya se está acabando. El resultado no me acuerdo, la verdad, porque ni me he mirado en el gameplay. Lo tenía por ahí guardado y lo he puesto directamente, ni me lo he mirado. Era una cara terrestre en el mapa este de Riscos creo que se llama. Y bueno, subo con 5 porque es el juego que me gusta y los demás juegos tienen un poco de asco. Y nada, no tengo nada más que decir, chavales. Like favorito, comentar y nada. Quizás en unos cuantos días suba el episodio de Leftovers y me animo a editarlo. Y nada, hasta la próxima. ¡Papillón de reconocimiento enemigo justo encima! ¡El avión de reconocimiento nos encontrará! ¡Buen trabajo, Marines! ¡Nos marcamos una!